Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Los animo a que participen individualmente como grupo, como movimiento juvenil A que se inviten entre ustedes y se animen a participar en esta hermosa experiencia de iglesia Entre Corazones Jóvenes Para que de esta manera puedan tener una experiencia de comunidad eclesial inolvidable Jesús los espera Ábranle su corazón y acudan a esta invitación De la primera jornada diosesana de la juventud en nuestra diócesis de Tlaxcala Los esperamos Que Dios los bendiga Jesucristo es el Señor Al mundo hay que alucinar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!